Venga, venga de Emilio Reina Y duerme como si nada, date cuenta de mí Que me confi styles to your lives Y duerme como si nada, date cuenta de mí Me llevas, pero yo lo queильi Te dejaste por tu vida, tuve sus vestidos Y eso no, no tiene perdón Me llevaste el papel en mi corazón De los años del pacabal de ilusión Y eso no, no tiene perdón Me llevaste el papel en mi corazón ¡Vamos! Yo, en el mar, en el mar y en el mar Como si nadie te acuerda a ti Usted, como si nadie te acuerda a ti Usted, como si nadie te acuerda a ti Me llevaste lo que yo quería Me dejaste el papel en mi corazón Y eso no, no tiene perdón Me llevaste el papel en mi corazón Me dejaste el papel en mi corazón Y eso no, no tiene perdón ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!